¿Me pueden poner en la lista? Ok, darling, recién voy a tomar lista. No se preocupe, don't worry. Ok, please, pay attention to the list. Van a poner atención a la lista, chicos. Escucha su nombre, dice, good morning, teacher. I am here. Good morning, Matías. Ok, we are going to start kids with the list. Ok, vamos. Arias. Arias is not here. No está. Vas antes. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Juliana. Good morning, teacher. Good morning, darling. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Damian. Thank you. It is not here. Chamorro. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Diana. Chica, Isa. Good morning, teacher. I am here. Good morning, José. Thank you. Curi Poma. Hello, teacher. I am here. Good morning, Alejandro. Duque. Licenciada, buenos días. Discúlpeme una pregunta. Unas palabritas, dicen. ¿Cómo está, mamita? Buenos días. Dígame. Discúlpeme que le interrumpa, licenciada. Yo soy la mamá de Catiusca Arias. Ayer usted le ha enviado un mensaje a mi mamá diciendo que mi hija no se ha presentado en la clase. Lastimosamente, cuando mi hija le dijo que es presente, los niños se interrumpen así. Mamita, no se le escucha casi nada. Se escucha súper que en recortado. Es que igualmente se le escucha a usted, licenciada. Ahorita tuvo mi hija también matemáticas, igual se le escucha recortado. O sea, la clase no se le puede entender. No, presente y los niños se interrumpen demasiado. No le escucha. Y usted le ha puesto a mi hija falta. Ya, mamita, en ese caso, si la niña tiene problemas de que quizás no le escucha bien en internet, puede ocupar el chat y puede poner presente. Porque las niñas o los niños no pueden escribir, no tienen micrófono, no le escuchan bien en el chat. Pueden escribir siempre que quizás no puedan escucharle presente en el chat para nosotros también poder verle, mamita. No, ayer mi hija sí le escribió. No se le escucha casi nada. Vea, le dice, mi hija, ayer sí le escribió. Y hay un niño, no sé, un niño que le dijo, la niña Catiusca le está diciendo presente. No sé si usted le escuchó o no al niño, pero mi hija le dijo presente, le escribió en el chat. Ok, mamita. Eso nomás es mismo, discúlpeme. No se preocupe. Discúlpeme que la haya... No se preocupe, mamita. Gracias por también el punto de vista. Me ayuda, como le menciono, su chat. Cuando usted habló también no se le escucha muy bien. Quizás tiene problemas de conexión porque sí me dijeron los chicos que a veces la niña Catiusca se sale porque se le va el internet. Puede escribir en el chat cada vez que se le nombre y quizás esté con todo, conteste presente y también escribe en el chat para que esté con constancia, mamita. Muy amable. Ok, seguimos, chicos. A ver, Duque. Good morning, teacher. I am here. Good morning, darling. Thank you. Gaviria. Good morning, teacher. I am here. Good morning, darling. Thank you. Gómez Cuello. Presente. Thank you, Aarón. Wally Chico. Present. Thank you. Hernández. Present, teacher. Good morning. Good morning, Alexis. Thank you, Isa. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Dana. Thank you. Jaramillo. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Santiago. Thank you. Kendrick. Good morning, teacher. I am here. Thank you, Owen. La Rosa. Present, teacher. I am here. Thank you, Daniel. Daniel López. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Estefanía. Okay. Onofa. I am here. Okay. Thank you, Dominic Padilla. Good morning, teacher. I am here. Good morning, Lissette Pérez. Thank you, Jose Andrés Ramón. Presente, profe. I am here. Thank you, Matías Santillán. Present. Thank you, Adrián Tanquino. 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 Tanquino is not here. That's the one, no? Good morning, teacher. I am here. Good morning, Sheila. Thank you, Terán. Good morning, teacher. I am here. Thank you, Pame. Y no, Varela is not here. No, ya no está. Okay. Thank you, my dear student. We are going to start with the class. Okay. Thank you. Okay. Vamos a comenzar con nuestra clase, chicos. A ver. Van a hacer su carita como los feeling que yo le diga. Okay. A ver. You are happy. Excellent. Happy. Happy. Más happy. Más happy. Okay. Como cuando la mamá le regala lo que usted más quiere. Perfect. Ahora van a ponerse sad. Sad. Oh, sad. Terrible. Okay. Ahora van a ponerse scared. Ah. Ah. Con miedo, scared. ¿Cómo se siente con miedo? Ta, 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 ta. Okay. Ahora va a ponerse hungry. Quiero juguete. A ver. Una cosa es angry. Los angry beer. ¿Se ha visto? Los angry. Con la A. Son los... Es hambre. Están enojados. Pero yo dije hungry. Hungry. Hambriento. When you don't eat. Cuando uno come. Usted está... Ah, hungry. Okay. Vamos. Try to remember about this. Trate de recordar, chicos, de estos, los que vimos los feelings de la clase pasada. And we are going to... Okay. One moment, please. Vamos a seguir cantando la canción. Okay. We are going to start with the class. And then if we have time, we can sing. Okay. Ahora, vamos a trabajar y vamos a ver cuánto recordamos de la clase anterior. Okay. Please, my dear student, open your book. Okay. Open your book. Ready? ¿Listos? ¿El pequeño o el grande? Big. El grande. Yes, the big book. Okay. We are going to practice. Okay. Please. Va a ayudarme a Basantes, Juliana. Please. Read activity A. Okay. Okay. Activity A. Yes. Ya. La tarea o la canción. No, no, no. The page of the book. Page number 18. Okay. On page number 18. On your big book. Yeah. Please. Página 18. Yes. Thank you. Yeah. Perfect. Okay. Please read, darling. Match the sentences and do the pictures. Picture. Repeat, darling. Pictures. Pictures. Okay. Thank you. And we have four options. Tenemos cuatro opciones. Please. Va a ayudarme. Please help me, niño. Hernández. Read, please. Number one and number two. Improve when I get a good grade. We're happy to be playing together. Thank you. Excellent. Please. The next two. Las siguientes dos. Please. Va a ayudarme, niño. Onofa. Dominic. Please. Okay, prof. Thank you. Number four. It is going well. There are something with the link. Number four. Were and, were, with, 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 with. Ok, gracias. Ok, dice ¿Recuerdan chicos? Es la misma contracción que pongo Ahora, una pregunta Si quiere participar, recuerde You have to raise your hand Alce su manito Ok, vamos Ok What is What is proud? Ok Si usted sabe la respuesta Voy a preguntar a un niño Si es que él no sabe Voy a darle tiempo a los niñitos que están alzando la mano Ok Please, va a ayudarme el niño Pérez Mateo What is proud? A ver, cuando alguien no sepa algo tiene que decir Teacher, I don't remember Profe, no recuerdo Teacher, I don't know Profe, no recuerdo I don't remember Ok Tiene que decir Teacher, I don't remember Teacher, sorry Me, teacher Me Ok Vamos Por favor, va a ayudarme a niña Tasinguano What is proud? What is proud? La cuan? Yes, number one What is proud? No Ok Don't worry No se preocupe Profe Va a ayudarme el niño Jaramillo What is proud? Orgullosa O orgulloso Perfect Entonces usted va a escribir al ladito Orgulloso Orgullosa Ok Perfect One point for you Next Please Help me What is Voy a preguntar primero a alguien Si esa persona no me responde Ahí sí comienzo a los que están haciendo la mano Ok Together Va a ayudarme Please Ramón What is together? Ramón Siempre Profe Ok Thank you Darling But it is incorrect No Together No es siempre Yo Profe Ok Niño Me va a tener silenciando el micrófono Darling Ok Cuando yo te diga Para hablar Ya Por favor Darling Ok Para que podamos tener tiempo Para que los del resto también participen Ok Thank you for your participation Niño Jaramillo Gaviria Es juntos Profe Yo no dije Profe Yo no dije orgulloso Yo no Yo no dije juntos Fue Santiago Jesús Ok Thank you Juntos Thank you Yeah Thank you Juntos O juntas También vale Ok Le voy a poner la Para que sepa Juntos O juntos One point for Niño Gaviria Thank you Ok I have one question more What is Freining Ok Va a ayudarme Kendrick Yes What is Freining Asustado Oh no No darling Freining Also you can use your Reader book For the meaning Ok Ok Try to Find the word Ok Ya la encontró Ok Not yet Not yet Ok Yo profetio Ok Vamos a ver Quien va a hacer la mano Vamos a ver Quien le puede ayudar Please Call Call him Niña Isa What is Freining I found it Ok Tell me Aterradora Aterradora Ok One moment Yo te gano Darling Ok Don't worry One point for Niña Isa Ok Aterradora O aterradora Muy bien Perfect Freining Aterradora When you hear something Freining I am scared Oh my god Oh my god What happened What's up Ok Next Please What is Something Va a ayudarme Niña Terán What is Something Ok Ok Recuerde Si no sabe Teacher I don't know Sorry I don't know Sorry Ok Don't worry Niño Hernández Yo no tengo Cámara Yo no puedo Yo estoy usando la mano Pero no tengo Cámara Yo teacher Ok A ver Ya le voy a tener en cuenta Niño Hernández Raro Repeat Darling Sonido No Something No es raro Yo tengo la respuesta Por favor Niño Alguna cosa Alguna cosa Perfect Alguna cosa Ok Excellent Something Significa Alguna cosa Muy bien Ok What is Learn Solo learn No learning Learn Eso ya vimos ayer Learn What is Learn No learning Learn Ok Niña Padilla ¿En cuál está Profe? Learn 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 Aprender Aprender Perfect One point for you Aprender Dice Entonces yo tengo Four options Number one I am proud Orgullosa When I get good grades For example Ten Or knife Ok In this case Ella tiene A Que en otros países Como les dije Se califica por letras Ok Number two We are happy To be playing Together Play Ok Round Playing soccer Together Together Ok I am scared When I hear Something Raining Ok Number four We are Buried Oh Teacher When We are not Learning Something Ok Now You have Four pictures One picture Two Three And four You have to decide According to the Description You have to write Number one What is number one Number two Number three For example Dice I am pro When I get A good grade Ok One moment Please Dice Ok The teacher Yo sé que está La number one Y pongo Number one No This is number one Pongo la number one Picture number two Is number one Ok Pongo number one Ok Please Do the activity Ok If you finish Tell me Teacher I finish The activity Teacher I finish The activity Ok Ok Excellent Very good I finish The activity I finish The activity Teacher Perfect I finish The activity For Teacher Ok Thank you Va a ayudarme Los siguientes niños Si no Comienza a preguntar Alguien Me Me Ok Vamos Va a ayudarme Please En este orden Pondrá atención Como le digo Va a ayudarme Niño Ok Aquí está Vamos Va a ayudarme La Rosa Ok La Rosa Wally Chico Gómez Cuello Y Chicaiza José Me Vamos Repito La Rosa Wally Chico Gómez Cuello Y Chicaiza José Ok Vamos Number one Please Help me Number one Is Is Es la primera Is number one Number one Is number one Repito Number one Is number one Ok Thank you Me dice number one Is number one Oh sorry Yeah Si se equivoca Don't worry No pasa nada Ya después vamos a revisar Ok Vamos Number ¿Quién es? Number two Me toca Please Help me Wally Chico Thank you La number two Con La imagen De abajo Abajo De la Number two En la cama Ok Chicos Me ayudan Silenciando el micrófono Ripi Niño Wally Chico Sorry Darling No le puedo escuchar La two Está abajo De la De la De la imagen Del niño En la cama Ok Entonces Number two Is picture Number four One Two Three Four Number two Is picture Number four Thank you Pongo number two Aquí Thank you Vamos Next Si usted Si usted quiere Cambiarle Chico Le puede Cambiar Yo soy Ahorita Ya Dale Three 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 Is Three Four Ok Three One Two Three Four Aquí le pongo La number three Darling Aquí No En la Tercera Imagen Uno Dos Tres Aquí En la number Three Aquí Sí Sí Thank you Darling Ok Vamos Le toca ¿Quién? Chicaiza José Vamos Niña Chicaiza Si quieres Puede repetir El número De algún Compañerito No hay Problema Number three And number Four Number Three Is number Four Ok This Está bien Así Si le pongo Aquí Teacher I am four Four I am two Ok One moment Please Estamos con Niño Chicaiza Yes Ok ¿Sí está bien Así? Sí Ok Thank you Darling Ok Me falta One One Person Ok Voy a ver Quien ha participado Yo Yo ¿Quién me dice Yo 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 Niña Niña Espera 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 Darling Darling Espérame un Ratito Tú ya Participaste Ya tienes Un punto Déjame ver El resto ¿Ya? Vamos Niña Arias Katiuska Ok Darling What is this Picture? One Two Three Four Four Ok Ella me dice Teacher This is number Four Thank you Ok Vamos Va a ayudarme Please Ahora sí chicos Los que quieran cambiar Niña Chamorro Please Tell me Irán recordando Yo quiero cambiar Después de Chamorro Ok Ok Yo también quiero cambiar Yo también Teacher Ok chicos One Moment Please Los niños que ganaron los puntos van a esperarme un ratito ¿Ya? De verdad Los niños que han participado Ok Niña Dayana Dígame Darling ¿Cuál quiere cambiar? Two Con Four Ok Donde está puesto Two Dice que le cambia Teacher Cámbiale Two Four Four Ok Thank you Darling Ok Alguien más quiere cambiarle Raise your hand Hace su manito Ok Niña Niña Terán no tiene punto Dígame Niña Terán ¿Dónde está number four? Number three Ok Ya me dice Teacher number four Is number three Ok Thank you Vamos a comparar chicos Usted revísese You are the teacher Usted es un profesor Usted va a revisarse Tome su esparito Take a pen Póngase un visto Be honest Sea honesto Póngase un visto Y si no Una X Y corrige Ok Vamos Comenzamos Number one Is number one Perfect Why ¿Por qué? Dice I am pro When I get good Great Estoy feliz Cuando tengo buenas notas Perfect Next Number two We are happy To be playing together Nosotros estamos felices Jugando juntos Number two Is number two Perfect No es number four Ok Next Number three I am scared When I hear something Freening Y estoy asustado Cuando escucho Algo aterrador Number two Is number three So sorry No es number four Is number three Ok Voy a escribirle acá Number three Ok Y esta me parece Que hizo Diana Chamorro Y number four We are worried When we are We are not learning something This is number four Ok Number one ¿Quién me ayudó con number one? Profe, ¿qué haces? La rosa La rosa La rosa One point Ponga atención La rosa One point Number three Diana Chamorro Number four ¿Quién me ayudó con number four? ¿Quién me ayudó con la número cuatro de aquí? Yo, teacher Tell me the name, darling Name José Chicaiza Ok José Chicaiza One point For you ¿Quién me ayudó con la número cuatro? Profe, ¿qué les dije que era la cuatro? Yo, profe Yo dije la número cuatro Niño Gualichico Niño Gualichico One point Ok Niño Gómez Cuello Dígame, darling Yo sí puse el cuatro en la tercera imagen Sí me acuerdo Pero, darling Tú me dijiste tres Por eso yo puse tres No, yo le dije la cuatro Ok, darling Ya vamos A ver ¿Quién me dijo entonces la tres aquí? No fue La tercera fue Chicaiza Fue Chicaiza No me acuerdo Ok, entonces ¿Quién fue? La cuarta no sé No Ok, entonces Niño Gómez Cuello Ok Ahora sí, chicos Ahora que ya tenemos todo Entonces, así se está bien Póngase un visto Y si no So sorry Póngase una X Ahora Vamos a hacer la activity ¿Qué nos dice la activity ¿Qué nos dice la activity? Circle ¿Qué es la activity? Circle Un círculo Encierre The correct option to complete a sentence ¿Qué tiene que completar? Si va something O va nothing Si va happy O va sad Do Do or don Entering O living Number one Ustedes realicen en el cuadernito Y ya les comienzo a preguntar We are buried When there is nothing Or something To do I am proud When I make Something happy Or sad Ok, next I get hungry When I don't have any lunch Or I don't have any lunch We were sad To be entering Or leaving Our classroom What is the correct option? Please Circle En el cuaderno O en el libro Mismo teacher On your book En el libro Darn Ok Cuando se termine Dice teacher I finish the activity Pero hasta mientras Voy a decirle ¿A quién voy a preguntar? ¿A quién ha participado? Y después Si continuamos Con el resto Ok Va a ayudarme Curipoma Primerito va a ayudarme Curipoma Ok Kendrick Tampoco se ganó Punto Kendrick Yo le dije Que la tercera imagen Si fue en la cuarta Pero me cantaron Ya darle Por eso le digo Hoy niño Gómez Cuello Ok Va a ayudarme Los dos niños Ya mencioné Para ayudarme Please A mí A mí No tengo puntos Ok Niña Hernández Si te ganaste un punto Darlene Ya no Niña Sandillán También ya tienes Un punto Darlene Ok Ok Nombre a Kendrick Pérez Puripoma Puripoma Ok Va a ayudarme También Tasinguano Ok Están tres Y Finally Kimbiulco Kimbiulco José Andrés Ok Ellos me van a ayudar Si no Ya igual ya comienza A preguntar al resto Si tienen que cambiar Alguna cosa Ok Vamos We are going to start We are going to check Vamos a revisar Number one Please help me Niño Puripoma Me parece que era Yes Alejandro Puripoma In number one We are worried When there is Something or nothing What is the correct option What is the correct option Ok Thank you darling And me dice Something is teacher Thank you Vamos Kendrick Number two I am pro When I make someone Happy or sad Happy Ok Thank you When dice Teacher Is sad Is happy Sorry Number three Please help me Niño ¿A quién le dije? Me parece que era Pérez Anota Singuano Yes A mi 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 Ok Me dice Don't Thank you Ok Ahora si me va a ayudar Niño Pérez What is Entering Or leaving Leaving Ok Me dice Teacher Is leaving Ok Niño Kimbyulco ¿Quiere cambiar alguna opción de esta? Dice Teacher Yo pienso que Yo no tengo eso en mi cuadernito Yo hice de esta manera Ok Tell me No ¿Están igual todos? Sí No Ok Muy bien Hace la mano a quien piensa Dice Teacher Yo tengo algo diferente Y quiero cambiarle eso Ok Teacher Yo tengo todo igual Ok Thank you Darling Yo también Ok 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 Vamos Ok Va a ayudarme Please Veo que Dice que Ok Niña Chamorro And teacher La primera Es Not Number one Is Chu Is Nothing Ok Vamos We are going to check Ok Vamos a revisar chicos Ok Vamos Now Take your pen Tome su esparito Y Vamos a Revisar Ok Dice Nothing Dice Where birds When there is Nothing To do Ok The correct answer Is Nothing Not sometimes Something Ok Next One point For Niña Chamorro I am pro When I make Someone happy Perfect Yo estoy Orgullosa Cuando Hago Alguien Feliz Ok One point For Owen Teacher La chu Es Do Curipoma Ok Vamos We are going To check Ok Aquí está Bien One point Oh Sorry Curipoma Ok One moment Please Nothing Next Number two I am pro When I make Someone happy Perfect One point For Owen I am hungry When I don't have Any lunch Perfect Cuando no hay Comprisa I'm hungry Hambriento Ok Number four We are sad To be Living In our Cladroom Perfect One point For ¿Qué me dijo La number four? Yo Mateo Pérez Ok Mateo Pérez ¿Qué me dijo La number Three? Curipoma Curipoma Ok La tercera Fui yo Profe Fue Tassiguano Ok Tassiguano Ha sido Tassiguano Curipoma Ok Thank you Ok chicos I have One question For you Dice How does Music Make you feel ¿Cómo Te hace Sentir La música You feel Happy Or you feel Sad Happy 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 According to Music You feel Happy Happy Depende de la Música Que escuches Yes Of course If you listen Sad music You are sad But if you Listen Happy music You are Happy For example We are going to Present a music Ok Please Pay attention To the next Ok One moment Please Voy a presentarles One music Ok Ok Y es justo De Ok To be There Yeah Profe Ya son Ocho y media Darling Es ocho y veintidós Oh Ok Voy a presentarles A video About is Y justo está utilizando Unas dos palabritas Que nosotros hemos visto En esta gramática Ok Vamos Ok Please ¿Qué significaba Write your hand? Together Write your hand Hace su manito Ok No Hace su manito No hablando así Ok Vamos a ver los niños Que no han tenido puntos Ok Together Ok Please Help me Niño Hernández Juntos 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 o juntas Y que es Ok Happy Ya saben que es ¿No cierto? Ok We are going to present The video Ok Please Pay attention Ustedes quizás Si conozcan Esta canción Porque aparece Justo En En una En un programa En unos dibujos Ok Ahora sí Please Pay attention Pueden ver mi pantalla Can you see my screen? Yes teacher Yes teacher Yes teacher Teacher Vamos Imagine me New I do I think About you Day and night It's only right To think About the girl You love And hold you tight So happy Together Happy Together So están Tan felices Juntos So happy Together With your family You are so happy Together Están muy felices Juntos If I should call you up Invest a dime And you say You belong to me And ease my mind Imagine how the world Could be So very fine So happy Together I can't say Beloved Nobody but you For all my life Then you're With me Baby The sky For all my life From you And you And me No matter How they Toss the dice It had to be The only Matter How they Toss the dice Ok miren Dice Que era Dice Chicos Díaz Dados Díaz Dados Dados Los dados Perfect 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 It had to be The only one For me Is you And you For me So happy Together I can't say I can't say Beloved Nobody but you For all my life When you're With me Baby The skies Will be blue For all my life Me And you And you And me No matter How they Toss the dice It had to be The only one For me Is you And you For me So happy Together Ok When you're Family You can You can Be So happy Together Ok Don't forget It's so important You can Remember The feelings Ok Es muy importante Chicos Que recuerden Sus sentimientos Proud Happy Scared Bored Recuerden Todo esto Va a estar En los exámenes Así que Please Try to Remember If you need to You need to write Write a meaning Write a word Si necesita Puede escribir El significado La palabra Y usted va aprendiendo El vocabulario Porque a veces Se nos olvida Ok That is so important You have to Practice at home The vocabulary Ok My dear kids Thank you For your attention And this is all For our class See you In the next class My dear kids My dear kids Write a life By the time It's a valuable Get You Man You It's a If We